Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con otras claves de los partidos, en esta ocasión estamos con el encuentro de Belgrano con Atlético de Tucumán, partido que se va a estar disputando ahora a las 8 de la noche, lindo encuentro para Beret, donde yo creo que va a haber más goles, por lo menos que los otros 3 clásicos que vimos, que la verdad uno más aburrido que el otro, el más aburrido de todos fue el de Newell's, después seguido el de Independiente, y bueno, el menos aburrido fue el de Rieger, pero yo creo que hoy se va a ver, ahora a las 8 se va a ver el mejor partido de todos, con llegadas para ambos equipos, lo veo al Pirata Cordobés con una buena victoria, me parece que puede conseguir unos buenos 3 puntos como local, como clave del partido lo marqué a Jorge Velásquez, metiendo siempre las diagonales peligrosas que hace, y llegando al gol, va a jugar contra Romat, que es un lateral defensivo bastante bueno, sigue en la marca, y también tiene idea cuando se proyecta, sabe qué hacer con la pelota, es un buen lateral derecho, a mí me sorprendió bastante, yo no lo tenía de vista tanto, este torneo lo empecé a mirar, y bueno, me parece que Jorge Velásquez se va a ir por ese lado, sobre todo metiendo diagonales desde la izquierda hacia el centro, puede inquietar al Atlético Tucumán, y con su buena pegada, asistiendo a los delanteros, ¿no? Y en el visitante lo marqué al Pulguita Rodríguez, porque creo que si Atlético Tucumán banca los primeros 30 minutos del Pirata, que yo calculo que va a tirarle toda la carne al asador, puede, si aguanta esos 30 minutos, darle pelotas al Pulguita Rodríguez, para que exploten las espaldas de los laterales, que están jugando muy, muy, pero muy flojo en el Pirata, ¿eh? Y ahí, en la contención, es difícil de tomar el Pulga, porque a veces se tira de 9, y Menéndez se tira hacia los costados, a veces se tira de falso 9, y a veces, y si no, a veces se tira por los costados, es un jugador bastante difícil de tomar, y es un jugador muy inteligente para jugar al fútbol, me parece que hoy puede hacer la diferencia, si es que banca los primeros 30 minutos del Atlético Tucumán sin recibir un tanto.